Amigos y amigas del futsal, estamos en el barrio de Villa Urquiza, más precisamente en el Club Social y Deportivo Pinocho. Aquí, en la Casa del Multicampeón, vamos a vivir un poquito el momento de la intimidad con los jugadores, que nos cuenten cómo se preparan, cómo viene siendo la parte física, cómo viene siendo la parte táctica del equipo de Santiago Elías. Acompáñennos, vamos a vivir la intimidad con ellos. Bueno, muy bien, seguimos aquí en el Club Social y Deportivo Pinocho. Estamos con dos participantes, dos colaboradores. Bueno, preséntese en su momento, diga su nombre, su posición, su edad, lo que quieras decir. Buenos días, mi nombre es Lucas Granda y mi posición es de pivote. ¿Qué edad? 17 años. Y por el otro lado tenemos la voz de la experiencia. Preséntese para algún despistado. Muy bien, Fernando Wilhelm, ala cierre 40. Cuando dicen 10 y... Sí, lo peor es cuando hablan de alguien de otro lado y dicen, no, ese viejo. Y después se dan cuenta que estoy yo y no quieren decirle edad, ¿viste? Y yo le digo, no más a decir que tiene, me hacen así y bueno, ya está, es lo que hay. Te veo bien, al muchacho lo veo matado y vos impecable. Claro, sí, porque yo hice diferenciado. Bueno, pero eso no había que decir. Ah, bueno, está bien. No, estamos bien, compito, compito. Olvídate de lo que me toca, desde mi rol, compito, intento ayudar. ¿Lo sentís como una obligación o te sale natural esto de ayudar, de acompañar, quizás encarrilar a algunos chicos? No, no, forma parte un poco del rol que me toca hoy. El grupo que hay es espectacular, así que los chicos, no hay mucho para encarrilar. La realidad no es esa. Es decir, bueno, mirá, esto yo ya lo pasé, por ahí te conviene hacer así. O por ahí no, porque cada uno va creando también su propio camino. Bien, ¿cómo venís siendo la preparación? Te veo que estás liquidado, matado. Liquidado. Igual esta semana, por lo menos, te estoy haciendo más tranquila que las dos primeras. Igual no te podés quejar, jugador de selección, todo. No, bueno, sí, la verdad es que en ese lado no me puedo quejar para nada. ¿Qué ves de diferente? ¿O no ves tanto lo que es la preparación allá en el predio, en la selección, acá? O sea, ¿hay paralelismo, hay diferencias? ¿Cómo es? En realidad en el predio es diferente, pues ahí la preparación es distinta, pues te preparás para un torneo y acá es diferente, pues para prepararte durante todo un año. Pero después todo lo demás es bastante parecido. ¿Qué onda compartir equipo, compartir cancha con tu hermano? No, es algo muy lindo. Me acordaba cuando lo miraba en la tribuna, que él estaba jugando y decía ojalá algún día poder jugar con él. Acá da pedo, o sea, una palabrita de más. Dentro de la cancha, sí, a veces, pero después de fuera no pasa nada, queda ahí. ¿Cómo viene siendo el tema de la táctica, la idea que les da Santi? Sí, no cambia mucho de lo que es el año pasado. El año pasado tuvimos un poco de mala suerte, tuvimos cuatro lesiones graves en el mismo periodo, entonces durante tres, cuatro meses estuvimos ahí medio dismados. Hoy arrancamos nuevamente completos, con refuerzos, con chicos que se están adaptando. La idea creo que es la misma y Santi de a poquito irá viendo para qué está el equipo. Esto es club de demanda, casi por naturalidad, ustedes lo ven así, o sea, siempre año a año una obligación. ¿O no? Sí, sí, obvio, obvio. Es un poco el espíritu que intentamos transmitir los que estamos acá hace mucho tiempo. Obviamente va a ganar uno. Lo importante es, a partir de que estamos acá, dar todo lo que tenemos, prestar atención, después en casa hacer los deberes y eso nos va a acercar mucho más a jugar finales o a competir o a estar mejor que el año pasado. Me interesa saber un poquito más de la intimidad. La intimidad de lo que es el vestuario, ¿hay música? Justo a fin del año pasado nos pasó que... No lo cuento eso. Sí, contar, contar. Claro, lo tenés que contar. Nada, que compramos un parlante entre todos y al cuarto partido lo olvidamos en el vestuario y ahí quedó. Lo perdimos y quedó ahí. Ahora estamos en busca de uno. Pero, ¿y ahora cómo hacen? Sí, estamos buscando uno. Capaz vamos a comprar otra vez uno todos juntos. Cuando hay, ¿qué onda la música? Y manejaba Mati Bonino el año pasado, Emi ponían. Y te traía un poquito más de basura por ahí, viste, cosas que no se entendían. Y Emi te mantenía a tierra con unos sonidos que yo a mi edad reconocía. ¿Con qué Pinocho nos vamos a encontrar este año? Y esperemos que uno mejor que el año pasado, que logre tener una continuidad. Como te dije antes, tuvimos lesiones, o sea, así que chicos todos tóquense eso. Y bueno, esperemos que nos acompañe. Tenemos la suerte de que los chicos que el año pasado eran chicos, hoy son menos chicos. Y bueno, todo está dado para poder hacerlo mejor. A vos te voy a comprometer como comprometo a todos los que son inexpertos, digamos, a que hagas una promesa. Primero tenés que prometer o decirnos en qué posición o a qué aspiran. Y si se cumple eso, una promesa. Bueno, clasificar la Copa de Oro seguro, vamos a ganar la Copa Argentina. ¡Epa! Y los plebios a fojo también, ¿eh? Bueno, todo, todo. Peleamos todo este año, tenés cuidado. Si se cumple... Te rapamos. No, no, blanco, pero yo no te ganan qué ver. Te rapamos vos, blanco, ¿no? Es una promesa con vos. Te rapamos. Bueno, está bien, dale. Listo, queda la promesa hecha. Bueno, muchísimas gracias muchachos, el mayor de los éxitos. Y nos estamos encontrando. Seguimos viviendo más la intimidad acá con Pinocho. ¿Qué te vamos a venir a rapar, boludo? A vos te vamos a rapar, ¿sabes? Vamos a ir con la misma maquinita y le vamos a dar las dos. Muy bien, seguimos aquí en el Club Social y Deportivo Pinocho. Estamos con dos colaboradores más que se prestaron. Bueno, preséntese, diga su nombre, su posición, su colegio, lo que quiera. Soy Bautista Caso. No, por suerte ya terminé el colegio. Y soy cierre. ¿Edad? 18 años. Bueno, otro que tenemos jovencito. Acá me lo presentaron, me lo dijeron como el hombre de la joda, el hombre distendido, el hombre entre nosotros, que vive hinchando los huevos. Pero no creo que sea así. No, yo soy un tipo serio, la verdad que... No, no. No, bueno, mi nombre es Emiliano Greco, soy ala ofensivo, tengo 29 años. ¿Cómo viene siendo la preparación? Te veo que estás, si bien ahora te recuperaste un poquito porque estuvimos con la nota con tu compañero, o viene siendo cansador, imagínate. Las primeras dos semanas fueron durísimas, ahora ya estamos un poquito mejor, la verdad que estábamos hecho mierda, pero ahora, por suerte, estamos saltando un poquito, estamos siendo un poco más de cancha, de pelota. ¿Cómo es la idea que les dice Santi? ¿Les marca esto de la intensidad, de estar siempre a full o cómo lo viven? Y nosotros lo vimos siempre al 100 en todos los entrenamientos, tratamos de dar lo mejor, la idea que nos pone Santi de ser agresivos en la marca, siempre dar el 100% para dejar a Pinocho siempre lo más arriba posible. Salió casetero el pide, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenía un cagazo ya, me estaba diciendo delante. Y nervioso, dice, y nervioso. ¿Y vos que es un jugador quizás con un poquito más de recorrido? ¿Le decís a los chicos, che, fíjense de estas cosas, sos de encarrilar, como hablábamos recién con alguno de tus compañeros o no tanto, lo dejás ser libre? Sí, soy un poco más de estar con los más chicos. Que antes para mí no pasaba mucho, viste, te hacían a un costado, está bueno un poco cambiarlo y hacerlos sentir protagonistas, demostraron que están a la altura, entonces creo que es necesario inculcarles y saber que se pueden equivocar millones de veces, que nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos. Para apoyarlos y, bueno, que ellos se sientan más protagonistas y más importantes, nos sirve a todos. Me dijeron en la previa, que acá el señor a veces es quien se encarga de la música en el vestuario, ¿qué onda? ¿Bien o no? Bien, bien, o sea, cada uno tiene sus gustos musicales y eso, pero... Me parece que lo estás matando, ¿eh? No, no, pero anda bien, anda bien, anda bien. Mucha cumbia antes de arrancar. ¿Siempre cumbia? Cumbia, siempre. No, escuchás unas bandanas, boludo, en el vestuario. No, a estas te ponen cualquier cosa, por ahí te saltan con un tema tranquilo y vos tenés que estar, dale, vamos a meter el partido, una cumbia, algo movido. ¿Vos sos el que pone la música tranquila? No, no, no. Es romanticón, es romanticón. Ah, sos más de... Estuvimos antes a Martín Solzzi, como me dijeron los chicos. Ah, pero ese ya no está, decírlo. No, te ponía música que no iba antes del partido. ¿Y qué otra? ¿Hablan, se jodan, se jodan en el vestuario o es un grupo tranquilo en ese sentido? No, sí, somos muy jodón, acá tenemos al número uno en las jodas. Ah, te dicen eso, hinchabuegos, que ponés música, que hacés la joda. ¿Hay una a favor, hermano? ¿Y qué vamos a hacer? Y hay que disfrutar también, ¿no? ¿O no? ¿A quién te tenés el punto que te gusta hincharle? Me gusta... Y ahora se fue, ahora se fue mi amigo Mati Bonino, se fue para España, lo volvía loco. Con el vestuario se bañaba y le tiramos shampoo y mientras se iba sacando le seguíamos tirando más shampoo y mientras se iba sacando más shampoo salía no estaba la toalla y cuando salía no estaba la toalla no estaba la zapatilla y salía con una campera y estaba un cuero abajo enojado y así, bueno, volvíamos loco. Bueno, por último, ¿un mensaje que quieras dar para los hinchas, para el público en general, por el del cara a lo que sea este año acá en Pinocho? Agradecer por todo el apoyo que nos dieron el año pasado, decirles que este año vamos a ir por más. Ya desde el año pasado que llegué me propuse querer ganar algo con este club. Creo que este año vamos a dar un pasito más para poder levantar un trofeo y nos vamos a tirar de cabeza en todas las pelotas. Bueno, un compañero tuyo me dijo, vamos a ganar, vamos a clasificar la Copa de Bar, vamos a clasificar la Copa de Bar, vamos a ganar la Copa Argentina. Ojo con nosotros en la Copa de Bar, dejó la vara altísima. Sí, sí, dejó la vara muy alta, pero bueno, lo importante es siempre pelear todo, darlo todo, tirarse de cabeza a cada pelota y nada, vamos a tratar de dejarlo lo más alto posible. Bueno muchachos, muchísimas gracias, el mayor de los éxitos, suerte ahí con la música, con las jodas, con todo eso. Nosotros seguimos viviendo más la intimidad acá en Pinocho. Bueno, muy bien, seguimos aquí en Pinocho. Estamos con el flamante de T, ya hace tiempo, ex jugador de T, ¿cómo te presento? Sí, un poco las dos cosas. Creo que tuve el privilegio de jugar mucho tiempo y bueno, eso hoy te da un poco de experiencia también para tomar alguna decisión, así que hoy técnico, es algo que me gusta, que me apasiona, lo hice mucho tiempo en Inferiores, así que hoy técnico. Multicampeón, ganador, goleador histórico en la Copa de Libertadores, un palmarés como jugador enorme. ¿Cómo se hace para hacer ese click y quizás dejar atrás, entre comillas, todo eso y enfocarse en una nueva faceta? No, yo siempre digo que el click lo fui haciendo porque dirigí mucho tiempo en cuarta, quinta, en tercera, creo que lo fui haciendo y los últimos años ya pensaba más como técnico que como jugador. Es difícil porque se extraña mucho, se extraña jugar, el estar en un grupo, el festejar los goles, hoy se vive de otra forma. Es otra presión, no se disfruta tanto como era jugador, no se disfruta, es así. Como decís, el rol de técnico no es solamente algo táctico o estrictamente futbolístico o de futsal, es también un acompañamiento desde la persona. No, yo siempre digo, me acuerdo en nuestra mejor época cuando estaba Facundo, decía, uy, qué fácil que ser técnico, mirá cómo planifica. Y yo me creía que eso terminaba ahí. Lo que hoy hago yo lleva planificación, lleva tiempo, lleva un porqué, por qué estoy haciendo esto. Y para eso hay que ver videos, para eso hay que analizar rivales, para eso hay que analizar propio equipo y eso es horas y horas de perder con la familia porque estás viendo videos. Entonces, ese tiempo que se dedica, que yo antes capaz que cuando estaba Facundo de técnico no lo valoraba y hoy digo, bueno, cuando se hace un entrenamiento presten atención porque esto lleva tiempo. ¿Y tus equipos, o tu equipo ahora, cómo juega? ¿Juega, se asemeja a lo que vos querías o veías cuando eras jugador? Este año creo que va a ser, y el año pasado también un poco, como yo quiero. Capaz que cuando peleamos el descenso que me tocó agarrar a mí y jugábamos como podíamos, que era sacar puntos. A mí me gusta un equipo que presione, que sea protagonista, que tenga jugadores uno contra uno, que sepa manejar bien al creador jugador, pero sobre todo que defienda bien. Pero no es solamente defender y patear la pelota afuera, es defender y qué hacer con la pelota cuando defiende. Atacar rápido, pero sobre todo mucho las coberturas, mucho los ajustes, cuando hay algún tipo de desequilibrio. Y la verdad que a mí me gusta mucho trabajar esas cuestiones tácticas apostadas al equipo que, bueno, nada, hicieron que nos vaya bien. Hablaba justamente de que cuando arrancaste les tocó pelear algo distinto, que fue lo del descenso. ¿Cómo fue vivir esa etapa? ¿Puertas adentro? No, fue difícil porque yo arranqué como jugador ese año y, bueno, era un torneo medio corto y en determinado momento nos encontramos peleando el descenso. Nada, al principio fue durísimo porque era una idea completamente diferente, pero bueno, nada, una vez que llegamos al cuadrangular de ese empate, que ya el equipo tenía dos meses de trabajo, ya el equipo tenía una identidad a jugar otra cosa y se había sacado sobre todo la presión de estar ahí a un punto de descender o que no podés perder el punto porque si no descendés. Entonces, y a medida que pasaron los entrenamientos, que empezamos a entrenar un poco más fuerte, que la pelota parada salía, que hacíamos gole de arquero jugador, el equipo fue encontrando otra confianza y llegamos al cuadrangular con otra alegría, con otra energía. Así que ahí yo ya veía que el equipo jugaba más o menos lo que yo quería. Este año tiene que ser diferente. O sea, ¿con qué pinocho nos vamos a encontrar? Sí, fuimos paso a paso. El primer año que yo agarré después de casi pelear el descenso, clasificamos los play-offs, un equipo completamente nuevo. El año pasado llegamos a semifinales y este año creo que el mejor refuerzo que tuvimos fue mantener la base. Creo que a partir de este año las cosas me costaron mucho menos explicarla. El equipo juega lo que quiero yo ya del primer entrenamiento. Así que en ese sentido creo que tenemos una ventaja y yo este año hay que ganar algo. ¿Sabés qué? Hicimos nota también con Nacho Gaviglia, integrante del equipo multicampeón, hoy técnico, Mauro también, hoy técnico, vos. Fue un equipo que hoy está abocado a la formación o a la dirección táctica. O sea, hay puntos en común ahí entre todos ustedes. Nosotros tenemos algo, ese equipo tenía algo que eran líderes. Nosotros, todos los que nombraste eran gente de perfil alto, líderes. Y también tuvimos la suerte de tener a Facu mucho tiempo, a Facu Rusica. Y eso capaz que nos hizo que nos gustara un poco más la táctica, que sepamos cómo formar un equipo ganador, que sepamos cómo trabajar algunas cosas. Pero sobre todo creo que todos esos jugadores que nombraste son gente de perfil alto, que siempre tiró para adelante. Es un perfil alto de técnico y creo que les va a ir bien. Me hablabas de Facu, si querés no me lo puedo responder, pero entendés todo lo que pasó para poner un poco en contexto. Facu Rusica, identificado acá en Pinocho, multicampeón con ustedes. Como vos decías, el líder en la cabeza. Después dirigir a 17 de agosto, que es el clásico rival. Ahora que se fue, quedé con unas palabras. O sea, vos entendés todo eso que pasó, lo entendés a él. ¿Cómo lo vivís? Por lo menos yo nunca se condenó a Facu por irse de acá, irse a San Lorenzo, irse a Agosto. No, nada que ver. Yo siempre agradecido. De hecho, cuando pasó lo de mi viejo, que falleció, él me escribió y hablamos y no tengo nada contra él. Creo que se comportó mal cuando se fue con Agosto y nosotros peleamos el descenso, que pasó algo ahí en el medio, que se lo dije y creo que a partir de eso, por lo menos mientras yo sea el técnico de Pinocho y el técnico de Agosto, me parece que él se había equivocado. Entonces, nada, siempre agradecido por lo que él hizo y olvidándome y priorizando todo lo bueno por encima de lo malo. Y de cara a lo que sea este año, ya como un mensaje quizás más de despedida, ¿qué es lo que esperás? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Si bien me lo marcaste, pero un mensaje de cara a la gente, al espectador del futsal, de qué vamos a ver de Pinocho este año. Vamos a encontrar un Pinocho protagonista. Este año tenemos que estar entre los cuatro, por lo menos, y tratar de ganar algo, como te dije, vas a ver un Pinocho competitivo como fue siempre, pero este año creo que si la suerte nos acompaña, lo que fue el año pasado, que tuvimos muchas lesiones, ojalá que podamos revertir eso. Vamos a ver un Pinocho protagonista, y si Dios quiere, un Pinocho que gane algo. Perfecto. Bueno, Santi, muchísimas gracias. Gracias, Frank. El mayor de los éxitos. Nosotros seguimos viviendo acá la intimidad en Club Pinocho. Amigos y amigas del futsal, hemos vivido una gran jornada aquí en el Club Social y Deportivo Pinocho, en Villa Urquiza. Santiago Olivas y sus dirigidos nos han mostrado la infidencia del vestuario, cómo se vienen preparando, las tácticas, la preparación, y nos han mostrado un momento distendido, junto con una promesa particular de uno de los jugadores atentos. Aquí en la Sala Futchala, el lugar para todos y todas. Tranquilo, vamos a ir a tu club, vamos a conocer la historia, vamos a conocer cómo se vienen preparando. Como te digo, aquí en la Sala Futchala, el lugar para todos. Gracias por acompañarnos.